Bienvenidos. En este vídeo conoceremos qué es la ingeniería genética y cuáles son sus aplicaciones. ¡Comenzamos! En vídeos anteriores aprendimos que la biotecnología es el estudio de los seres vivos para la creación o modificación de productos para la especie humana y que se ha ido desarrollando desde hace siglos para la obtención de productos como el pan, el vino, el yogur, etc., utilizando a los seres vivos, en este caso, microscópicos. También, desde hace siglos, se ha ido desarrollando el estudio en el ámbito de las especies domésticas y de cultivo, ya que los agricultores y ganaderos seleccionaban a sus animales, cruzándolos entre ellos hasta obtener las razas de animales domésticos y variedades de vegetales comestibles que conocemos hoy en día. Gracias a los avances en el conocimiento del ADN, a partir de los años 70 del pasado siglo, empezó a desarrollarse la tecnología del ADN recombinante, dando la posibilidad de modificar genes e integrarlos. La biotecnología tradicional se convirtió entonces en una biotecnología moderna, dando respuesta a las necesidades que van surgiendo en nuestra sociedad, no solo alimentario, sino también en el ámbito médico y del medio ambiente. Pasemos ahora a conocer qué es la ingeniería genética. Es el conjunto de procesos y técnicas que permiten la manipulación del ADN teniendo la posibilidad de hacer cambios en los genes, copiarlos, modificarlos y la facultad de volver a introducirlos en el mismo organismo o, si es necesario, en un organismo diferente. Obtenemos así mejoras en las cualidades de los seres vivos para utilizarlas en nuestro beneficio, de forma más rápida y eficiente que con los antiguos procedimientos clásicos de mejora genética animal o vegetal. Así pues, podemos distinguir organismos modificados genéticamente, conocidos con las siglas O-MG, donde se ha modificado artificialmente su genoma para inhibir o potenciar la expresión de sus genes para que cambien sus cualidades. Un ejemplo serían las líneas de ratones de laboratorio llamadas ratones knockout, en el que se le inactivan genes específicos de su genoma mediante un bloqueo de genes. Estos genes, al bloquearse, dejan de producir ciertas enzimas y con ello se inducen ciertas enfermedades. Así se pueden conseguir ratones de experimentación para el estudio de fármacos o estudios fisiopatológicos de la enfermedad. También existen los organismos transgénicos, en el que se ha insertado un material genético heterólogo, es decir, un fragmento de ADN que no es propio de su genoma, al que denominamos transgén. Por ello, los organismos, bacterias, plantas y animales que incorporan en su genoma un ADN de otra especie se llaman transgénicos. Un ejemplo es el salmón transgénico que crece más rápido y con menos recursos, debido a la inserción de un transgén procedente de un pez bentónico del Atlántico y que le permite crecer a bajas temperaturas. Este transgén permite que se produzca hormona del crecimiento incluso cuando hace frío, ya que en condiciones normales el salmón Atlántico solamente crece en los meses cálidos de primavera y verano. Cada día, las aplicaciones de la ingeniería genética se van ampliando en numerosos campos, alimentación, medicina, ganadería, agricultura y medio ambiente. Veamos cada una con más detalle. En alimentación, la ingeniería genética se puede usar para la obtención de nuevos productos alimentarios con otras propiedades, o menos perecederos. Se pueden obtener también nuevas cepas de bacterias o levaduras fermentativas. Por ejemplo, en 2010 se creó una variedad de soja transgénica que produce alto contenido en ácido oleico, que ayuda a reducir el colesterol. En medicina, utilizamos las herramientas de ingeniería genética para producción de medicamentos, como es el caso de la insulina y la hormona del crecimiento. Se obtienen también vacunas como la de la gripe, del virus del papiloma humano o del coronavirus SARS-CoV-2. También para terapia génica para enfermedades genéticas, con el fin de reemplazar genes defectuosos y curar la enfermedad o disminuir sus efectos. Para clonación terapéutica, donde se pueden crear tejidos u órganos para trasplantes. En diagnóstico de enfermedades, como las técnicas de detección de virus por PCR, técnicas de detección de genes que producen alteraciones genéticas, como la hemofilia o la fibrosis quística, para detectar la enfermedad antes de que surjan los síntomas o identificar a portadores. En ganadería, aunque actualmente no se utilizan animales transgénicos para consumo humano, existen numerosas investigaciones en organismos modificados, enfocados no solo al aumento del rendimiento de la producción, sino también en la obtención de animales transgénicos con características diferentes, que ayuden al ser humano en diversas facetas, como por ejemplo, cerdos que excretan menos fósforo en sus excrementos y reducir así la contaminación por furines. También para obtención de órganos para serenotrasplantes, utilizando ovejas y cerdos. Inclonación reproductiva de animales valiosos, por sus características individuales. Obtención de animales transgénicos de laboratorio, con los que experimentar fármacos o estudiar enfermedades. Obtención de medicamentos, como leches con enzimas destinadas a personas con enfermedades genéticas. Por ejemplo, vacas que producen alfa-1-tripsina para enfermos, o las vacas que producen insulina en su leche. En agricultura, existen ya especies vegetales en las que se ha hecho uso de la modificación genética de la transgénesis, como el maíz, soja, algodón, etc., para mejorar el rendimiento agrícola. Como la obtención de plantas transgénicas resistentes a herbicidas, ataques de insectos o resistencia a enfermedades. También se puede utilizar para aumentar el contenido nutricional de alimentos. Por ejemplo, el arroz dorado, que contiene 23 veces más cantidad de betacaroteno, precursor de la vitamina A, que el arroz blanco. Es un transgénico que posee genes de la flor del narciso y de una bacteria. En el medioambiente, se abre el campo para la bioremediación, es decir, para combatir la contaminación utilizando microorganismos modificados. Por ejemplo, en el caso de vertidos de petróleo, se utilizan bacterias que se han modificado para aumentar su rendimiento en la degradación de hidrocarburos. O bacterias que puedan fijar los metales pesados del suelo o del agua, descontaminándola. Y hasta aquí este vídeo. En los siguientes podremos aprender cómo se consigue el ADN recombinante. No te lo pierdas. En nuestra página web de Aprenda en Casa y en nuestro canal de YouTube, puedes conseguir más materiales de esta y otras materias. ¡Hasta pronto!